La virtud más importante En una era muy antigua, caminó sobre la tierra un maestro cuyo nombre se perdió entre los pliegues del tiempo. A éste le acompañaba un grupo de fieles discípulos siempre deseosos de que el sabio les hablara, porque en realidad era muy parco en palabras, como suele ser habitual en esta clase de hombres santos. En una vuelta del camino divisaron un hermoso y fresco paraje, así que decidieron sentarse allí a descansar un poco antes de continuar su andadura. De entre el grupo de seguidores había uno cuyo nombre se encuentra inscrito en el mismo sitio que el de su maestro. Este audaz discípulo se atrevió a preguntarle de repente, sin esperar a que el sabio hablara primero, cuál era la virtud más importante de todas. El maestro no mostró el más mínimo signo de sorpresa frente a la inquiriente pregunta. Al cabo de unos segundos de silencio absoluto y sin ningún signo de sorpresa en su equilibrado rostro, el maestro respiró suave pero con profundidad, miró lentamente por turno a cada uno de sus discípulos, los cuales se hallaban muy expectantes frente a él, deteniéndose sobre aquel que le había hecho la pregunta. Con suavidad pero a la vez firmeza comenzó a decir, Mi amado hijo, amados todos, sobre un papel os escribiré la virtud más importante de todas las que existen, pero antes os daré una lista de las otras luminosas virtudes que son también necesarias que manifestéis en el sendero para alcanzar la perfección. Con gesto adusto pero a la vez delicado y con sus dedos índice y corazón en alto, el maestro continuó diciendo, Algunos de vosotros iréis directamente al final de esta lista que os dejo para saber de una vez por todas cuál es esa virtud tan preciada que por su intermedio los sabios y santos de la humanidad tanto han alcanzado. Otros de entre vosotros, al empezar a leer unas cuantas virtudes del comienzo de la lista, os desesperaréis y dejaréis de leerla toda por completo para ir directamente hasta el final. Pero sólo los más aptos de entre vosotros iréis leyendo virtud tras virtud de esta lista hasta llegar a la última y más importante de todas, por la cual ninguna de las anteriores tendría posibilidades de ser alcanzada. El maestro hizo entonces una larga y silenciosa pausa y luego les preguntó, ¿Estáis de acuerdo con leer la lista hasta el final o saltaréis en cualquier momento hasta la última y más importante de todas las virtudes? Los intrigados pero fieles discípulos, casi al unísono, asintieron vehementemente con sus cabezas y estuvieron de acuerdo en su totalidad en leer la lista hasta el final. Entonces, el maestro, esbozando una delicada sonrisa de satisfacción por la respuesta de sus amados estudiantes, procedió a escribir grácilmente sobre un papel el listado que luego les entregó. En una caligrafía delicada y limpia, este papel, convertido en texto sagrado, rezaba. Voluntad, que nos impulsa a desear siempre lo más elevado. Sabiduría, que nos permite entender a los demás y entendernos a nosotros mismos. Amor, que nos hace nobles y nos da la verdadera visión. Belleza, que nos llena de armonía y equilibrio en todo lo que hacemos. Consagración, que nos une al gigantesco plan que todos los seres desempeñan. Paz, que nos permite ser felices y hacer felices a los demás. Compasión, que nos hace ser siempre una fuerza constructiva. Y aquí, al fin, tenéis la virtud en cuestión, la más importante de todas. Sin ella, el estudiante del sendero no podría avanzar ni un solo paso. Y no existe nada más valioso en todo el mundo que ella. Esa virtud es la paciencia, que nos permite alcanzar todas las demás virtudes. El maestro continuó diciendo, Si habéis llegado hasta aquí sin haber saltado las demás virtudes de la lista, habréis alcanzado en gran parte esa virtud por la que podéis consideraros seres inmensamente afortunados. Pero si, por el contrario, habéis saltado directamente hasta el final, o en medio de la lista os habéis desesperado y os adelantasteis hasta la última y más importante de todas, sabed que no hay atajos para el desarrollo de ésta. Si os ha sucedido esto último, no os sintáis mal por ello. Solo que, para la próxima vez, debéis tener un poco más de paciencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!